Hola chicos, estamos en Mario del Rata de Superhéroes y bueno, estamos en un mini abriendo cristales y bueno, todo esto lo voy a abrir de golpe, a ver que sale ay, justo tiene que haber un poquito de interferencia en el internet si, si, a fuerzas, hay un problema en la red y bueno, no formamos nada, seguimos abriendo y nada, porque bueno, a ver tenemos este de 3 estrellas, ojalá haya uno nuevo a ver que tal mmm, lo paramos y sale, que que es mmm, un Logan viejo, bueno bueno, bueno fue bueno, bueno nuevo estuvo, estuvo bastante bien chicos esto lo rechazamos, ya saben a ver, también vamos a seguir abriendo, aquí vamos a ver un premium vamos a ver que nos sale, ojalá algo de 3 o 4 estrellas hace poco me salió uno de 4 estrellas en un premium chicos así que no pierdan las esperanzas pueden salir aquí nos salió una reverenda caca pero bueno, no importa seguimos vamos a ver que más tengo bueno, aquí el diario, este este da igual, no pero lo abrimos uno de una estrella que más tengo aquí uno de misión estos estos de aquí los vamos a abrir de golpe pues está está bien a ver que más tengo bueno, este también lo vamos a abrir de golpe chicos porque pues ya saben no se ven potenciador por 40 a ver que hay aquí vean chicos tenemos dos premium vamos a ver vamos vamos a girarlos y los paramos justo después de ver los 4 estrellas no se es como que algo raro chicos miren si ay ay ese cable 4 estrellas hubiera estado muy bien pero bueno ni modo ya saben que aquí la probabilidad de 4 estrellas es muy baja y bueno lo paramos dije lo paramos ay si hubiera bien hubiera duplicado esa magic pero bueno no sale nada chicos es puño de hierro dos estrellas que la verdad no nos sirve dos estrellas no nos sirven más que para potencia antes de seguir vamos a abrir este de aquí a ver que nos sale bueno eso a esto lo podemos ocupar después y bueno vamos por un heroico de 3 estrellas y ojalá sea uno nuevo chicos porque también necesito nuevo necesito nuevo a pesar de que no tengo ISO necesito nuevo y va a ser que va a salir uno repetido no pero no hay tanto problema no bien ofertas ofertas y más ofertas chicos ya saben aquí es todo un negocio bueno vamos por uno de 4 estrellas chicos yo sé que no es la gran cosa sin embargo esto es un pequeño abriendo cristales y bueno vean toda la cantidad de personajes que hay ojalá me salga uno nuevo y bueno no manches hubiera estado muy bien duplicar a magic pero bueno también está muy bien quack mira la acabo de duplicar ahorita su habilidad singular es muy buena pero muy buena ay chicos estuvo estuvo bien a pesar de que no me esperaba este personaje está muy bien vamos a ir a luchadores uff estuvo muy bien chicos la verdad no les voy a mentir estuvo súper bien vean quack donde está donde está a caray donde está ah esta está abajo si con razón yo dije no manches ya la perdí miren ya llegó a los 3354 listo con esto sube a 3832 me falta un catalizador chicos un maldito catalizador con eso lo hubiéramos logrado bueno nos dan otro un poquito más de premio vamos a reclamar bien entonces vamos a ir a lucha vamos a ir aquí 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 y esperen vamos a ir al modo experto no sé si modo experto estas son las recompensas por pasarte todo el este que ya lo hice bueno por pasarte lo normal no al 100 solo normal no pues bueno vamos al al épico pero vamos a esta parte de aquí y quiero enseñarles también rápidamente obviamente vamos a a poner a quack a ver vamos a quitar a este aquí estás uff chicos esta esta hermosa eh se ve muy 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 buena la verdad y bueno como ven en el simbiote tengo todo esto activado todo esto activado y vean la barbaridad de daño que hace es impresionante chicos me pasé esto como si nada vamonos vamonos por esto que está potenciado y vamos por esto nomás voy a hacer una con estas peleas bueno me voy a pasar la misión la verdad me voy a pasar la misión pero antes no primero quiero que vean la barbaridad que hace este simbiote es totalmente un absoluto barbar un absoluto barbaridad chicos empezamos más claro pero vean si y es que ni siquiera voy a activar el poder porque tengo como que una habilidad que active que es este es como suicida sin embargo el daño el daño es brutal la misión siguiente no me la podía pasar no me la podía pasar pues justo dije pues bueno tengo 3% de vida que puede pasar pues se recuperó hasta el 30% bueno si 30% y mató a venom con más de la mitad de vida chicos y eso que venom tiene un montonal un montonal chicos pero bueno vamos a ver si queremos aquí con este soldado del invierno aquí lo acabamos de pero bueno ya murió ya murió y no nos hizo prácticamente nada me comí su especial sí pero bueno no importa chicos vamos a seguir como ven esa parte ya la hice la otra a ver si podemos completar esta esta misión ya saben chicos no importa vamos a probar el simbiote en toda la misión lo vamos a ocupar hasta la penúltima que voy a poner nada más para que vean más o menos como es es muy buena chicos es muy buena la verdad es una personaje top lo malo es que es 4 estrellas en el no y no 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 pero pues eso solamente es para arenas y es cuando sabes que tienes la probabilidad de ganar bastante amplia porque si tú la usas en gestas pues prácticamente estás matando a tu personaje y pues no no es muy bueno hacer eso chicos y bueno vamos a probar el cuac este su habilidad singular despertada chicos es brutal puedes matar el personaje a tu rival prácticamente sin tocarlo a ver vean ay tu maldito por ahora para cuidar su habilidad es difícil si no 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 Simplemente, osea, estoy cubriéndome Y si Me noqueo Ahí está Osea, realmente es un personaje muy OP De ahorita No tan OP Como Como Blade Pero sin embargo es muy bueno chicos Muy buena Bueno, porque es una superhéroe Bueno, ni superhéroe, es un agente de shift Que tiene poderes sobre Digamos que terremotos Y pues lo Lo puedes ir matando sin Necesidad de tocar a tu rival Pero pues con paciencia Porque Ahorita como lo vimos Con la verdad es falta poner tu defensa Y no le empiezas a hacerlo El terremoto Pero bueno, después voy a ver si Y hago algo como de Con esa torreval Para que lo vean Es Más bien Como ocuparla, ¿no? Tu rival como que Ya he visto mucho Y aquí pues Voy a ver si puedo enseñarles a ocupar a Quack Obviamente Obviamente Esa persona La voy a subir a A rango 4 Cuando pueda Solamente me falta un catalizador Y bueno eso Lo más probable es que lo vean Chicos Lo voy a grabar Y obviamente Lo voy a traer aquí al canal Ese ataque muy bien Lo pude haber Esquivado Pero Si me llega a fallar La verdad Le hacen Un daño brutal Al simbiote Así como él Les hace daño Ellos también A nosotros Créanme que es Fatal Fatal El daño que tienen Estos enemigos En épico Y eso Que es el simbiote Chicos O sea Yo Por más que quisiera Tenerlo al rango 5 No voy a poder Una Ya falta Tres días Para que se acabe Y dos Pues No tendría Energía suficiente Para 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 Terminar La Esta solamente Es Probando Al simbiote Después de abrir Esos pequeños Chicales Que vean Vean como se convivó Ese Wolverinex 23 Es Brutal Este simbiote En serio Con Con todo comprado Ahí Es brutalísimo Brutalísimo Y bueno Aquí está El jefe La verdad También ahorita Está Está cabrón El jefe Chicos Entonces voy a mentir Está Muy cabrón Si me llega A conectar algún golpe Lo más probable Es que muera Con el simbiote Porque pues Ya los demás Tienen más vida Pues puedo Aguantarlo Perfectamente Espera Pero vean como Tienes que No Uff Vamos Hazlo Uff Chicos Creo que Si lo vamos A poder matar Al final Lo podemos matar Solamente con el simbiote Se dieron cuenta Prácticamente Podemos pasar Todo con el simbiote Comprando eso Sin embargo Les recomiendo Intentar hacer Todas las misiones Anteriores Si es que Ustedes tienen Suficiente energía Y pueden hacerla Es Excelente Chicos Créanme Vamos a darle A mejor A los luchadores Y uff Está Muy pasadas Esas misiones Chicos En serio Sin el simbiote Créanme Que no lo paso Créanme Que no lo paso Ah Pero También Ahora tengo que me acuerdo Tengo este Potenciador Uy caray Vieron Me pasé Me acabo de pasar Ese Carnage Ya sin las habilidades Chicos Osea Solamente chequen Que está Muy potenciado Este Este simbiote Y bueno Traigo ese potenciador Así que quitenle Un poquito A los personajes Quitenle 200 A cada uno Y más o menos Es como están Y vean Estos son todos Los personajes Que tengo chicos Tengo para ascender Todos estos Pero no lo Pienso ascender Todavía Hasta En un buen Tiempo Chicos Y bueno Yo creo que aquí voy dejando el video Chicos Ah miren Hace poco me salió En En otro En otro huevo Eh o m Ah En otro cristal de 4 Este Antes de irme Voy a vender esta porquería Bueno Me salió en un Cristal de 4 Chicos De hecho me salió ayer Pero bueno Como bien no tengo alianza Porque me acabo de salir Los La alianza en la que estaba Era muy mala Pero bueno Pero bueno chicos Aquí el video De hoy De Marvel Battle Superhéroes Espero que se pasen Por La descripción Voy a dejar mi Facebook Like Suscríbanse Y hasta la próxima ¡Gracias!